Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos ya en este último martes para compartir el encuentro. Nuestro curso va culminando. Y bueno, vamos a comenzar rezando. Vamos a rezar en este día para tener presente a todas las mujeres, a las mujeres bíblicas, pero también a todas las mujeres que de una manera u otra van construyendo en el día a día el nuevo reino de Dios. Vamos a rezar el credo de la mujer. Y los invito a que podamos ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Creo en Dios, creador del mundo y de todo lo que existe, que creó a la mujer y al varón a su imagen y semejanza, que creó el mundo y encomendó a los dos sexos el cuidado de la tierra. Creo en Jesús, hijo de Dios, elegido de Dios, nacido de una mujer que escuchaba a las mujeres y las apreciaba, que moraba en sus casas y hablaba con ellas sobre el reino, que tenías mujeres discípulas que lo seguían y lo ayudaban con sus bienes. Creo en Jesús, que habló de teología con una mujer junto al pozo y le contó por primera vez que él era el Mesías, que la alentó a que fuera a la ciudad y contara a las grandes nuevas. La primera predicadora de las buenas nuevas. Creo en Jesús, sobre quien una mujer derramó perfume y ungió el ungido de Dios en casa de Simón, que reprendió a los hombres invitados que la criticaban, que curó a una mujer en sábado y le restableció la salud porque era un ser humano. Creo en Jesús, que comparó a Dios con una mujer que buscaba una moneda perdida, con una mujer que barría buscando su moneda. Creo en Jesús, que consideraba el embarazo y el nacimiento una metáfora de transformación, un nuevo nacer de la angustia al gozo. Que fue traicionado, crucificado y abandonado, y murió para traer vida en plenitud a todos. Creo en Jesús resucitado, que se apareció primero a las mujeres, juntas con María Magdalena, la primera apóstola, y las envió a transmitir el asombroso mensaje. Vayan y cuenten. Creo en la universalidad del Salvador, en quien no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Creo en el Espíritu Santo, que se mueve sobre las aguas de la creación y sobre la tierra. Creo en el Espíritu Santo, el Espíritu santificador de Dios, quien nos convoca. A él lo glorificamos diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora sí vamos a compartir pantalla, vamos a continuar con nuestro tema. En el día de hoy, como habíamos ya anunciado, vamos a ver el tema del discipulado en el Evangelio de San Juan. El discipulado de las mujeres. Así que, como ya veníamos compartiendo el discipulado de las mujeres en los Evangelios, hemos estado compartiendo en los Evangelios sinópticos, y en ellos veíamos que tenía mucho que ver con el seguirlo y servirlo a Jesús, que coincidían en los Evangelios sinópticos, en que las mujeres los seguían y los servían. Por eso decíamos que eran claves del discipulado, tanto de varones como de mujeres. En el itinerario que nosotros hemos seguido, vamos ahora entonces a recordarlo, cada uno de los temas que hemos visto. El discipulado de Jesús, la mujer en el movimiento de Jesús, mujeres que seguían a Jesús en los Evangelios sinópticos, y hoy vamos a ver entonces mujeres que seguían a Jesús en el Evangelio de San Juan. Para esto vamos a hacer un poquito de memoria de cómo está estructurado el Evangelio de San Juan. Ustedes han tenido unos cursos muy hermosos de San Juan, así que esto ya lo saben. Pero es para recordar que el Evangelio se divide en dos grandes bloques, el Evangelio de San Juan se divide en dos grandes bloques, que le llamamos el Libro de los Signos y el Libro de la Gloria o de la Exaltación. En el Libro de los Signos es que aparecen las obras que realiza Jesús en nombre de su Padre, y que lo acreditan como la Palabra y el Enviado de Dios. Al hablar de estas obras de Jesús, en especial de sus milagros, San Juan suele llamarlas signos, signos o señales. Por eso es el Libro de los Signos. Y ahí encontramos los textos bíblicos que están en esa primera parte del Evangelio, en donde está el Libro de los Signos, del capítulo 2 al 12. Y también el Libro de la Gloria o Exaltación, de capítulo 13 hasta el 20. Y allí lo que aparece es el misterio pascual de Jesús. El discurso de la última cena, antes está el lavatorio de los pies. Entonces también esta parte del Evangelio, también se le llama el Libro de la Hora de Jesús. Tantas veces habla Jesús en su Evangelio, hace referencia, durante la actividad pública siempre habla de la hora, cuando no ha llegado la hora o va a llegar la hora. Entonces en el Libro de la Gloria o Exaltación, allí aparece entonces el Libro de la Hora, que es también el momento o el tiempo, desde la última cena hasta la resurrección. Entonces la primera parte del Evangelio, que ahora finalmente llegó. Es la hora de la glorificación por medio de su muerte y resurrección. Y en el capítulo 1, con su bello prólogo y el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, es una puerta de entrada al Evangelio. Más que una introducción, es un resumen anticipado de todos los temas que contiene el resto del libro. Y el capítulo 21, como el final, digamos, a modo de un apéndice, ha sido añadido con posterioridad probablemente por un discípulo del Evangelista, de San Juan o de la Comunidad de San Juan. Algunos ven el capítulo 12 como una transición entre el Libro de los Signos y el de la Gloria. Pero el 21 es a modo de apéndice, entonces, que tal vez se añadió con posterioridad. Ese es en general y a grandes rasgos, a grandes pinceladas, cómo está constituido el Evangelio de Juan. ¿Para qué hacemos alusión a ello? Para ubicar en este esquema a las mujeres que menciona el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a encontrar que en el Libro de las Señales o Signos, encontramos varias mujeres. María en las bodas de Caná, en el capítulo 2, que es el primer signo de Jesús, allí encontramos a María en las bodas de Caná. Después encontramos a Jesús con la mujer samaritana, en el capítulo 4, todo el diálogo, el encuentro, que más adelante lo vamos a ir desglosando más. También encontramos en el capítulo 11, del 21 al 27, Marta, la hermana de Lázaro, que hace la profesión de fe en Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Así que, todos estos están en la primera parte. Después, como transición entre el Libro de los Signos y el Libro de la Gloria, encontramos a María, a la amiga, a María de Betania, la amiga que busca a Jesús en su hora suprema. Entonces, allí, en esa transición entre los signos y la gloria o exaltación, encontramos a María de Betania, que realiza ese gesto de unción. Luego, ya en el libro de la gloria o exaltación, encontramos a la mujer que está por dar a luz, es un signo de la alegría pascual, en el capítulo 16, 21, que Jesús pone como ejemplo, y después María, la madre de Jesús, la mujer, porque allí se llama, le dicen mujer, junto al discípulo amado. Ahí están al pie de la cruz. María y el discípulo amado. La mujer y el discípulo amado. Y al final, el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena, en el capítulo 20, del 1 al 8. Entonces, allí vemos todos los encuentros o las menciones que Jesús hace de mujeres en el Evangelio de Juan. Es interesante también que aparece en siete pasajes, dado que este número es muy significativo para la Biblia, para las Sagradas Escrituras. Aparecen entonces siete textos con siete menciones o encuentros con las mujeres. La importancia... Bueno, no les conté, pero después al final voy a dar toda la bibliografía de todo lo que he usado para estos cuatro martes. Pero en este, en el de hoy, sobre todo me he basado en tres, sobre todo tres textos. La comunidad del discípulo amado, que es de Brown, de Raymond Brown, que es el que dice estas palabras que ahora vamos a leer. También estuve leyendo el libro, es un artículo de mujeres discípulas en el Evangelio de Juan, que es de una biblista, Lucía de Alione, Lucía Riva de Alione, así que también ese lo pueden encontrar en internet, después les voy a dar bien la cita. Y el discipulado de iguales en la tradición del discípulo amado, que es de otra biblista, que se llama Carmen Bernabé Urieta. Así que todos estos textos los vamos a encontrar a veces citados en el encuentro de hoy. Por ejemplo, aquí, en la comunidad del discípulo amado, nos dice la importancia de las mujeres en la comunidad joánica, se advierte, nos dice Brown, no solo comparándolas con las figuras masculinas de la tradición sinóptica, sino también estudiando su lugar dentro de los modelos peculiares. O sea que en cada una de ellas vamos a ver modelos de discipulado, modelos de mujeres que siguieron a Jesús, pero no todos de la misma manera. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo en estos textos que hoy vamos a ver. También encontramos que ni los apóstoles ni los doce son mencionados tantas veces como en los otros evangelios. Es decir que no tienen un papel tan importante los apóstoles o los doce como si los tienen en alguno de los evangelios o en los sinópticos. Esta categoría se deriva, por otra parte, de su cristología. En esta tradición, en la tradición de Juanica, Jesucristo es la palabra de Dios que estaba en el seno del Padre y vino a revelarlo. Entonces, por eso acá no nos habla de los apóstoles, de los doce, los menciona en alguna oportunidad, pero no con tanta importancia como le dan los sinópticos. Acá es otra la categoría con la que nos encontramos. Entonces, la cristología que tenemos en el Evangelio de Juan es Jesucristo, que es la palabra de Dios, que estaba en el seno del Padre y vino a revelarlo. Ese texto que está allí es el del prólogo, cuando dice que el Señor estaba en el seno del Padre y acampó entre nosotros. La palabra estaba en Dios, lo vamos a leer. 1, 14, 18. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta palabra que se hace carne y habita entre nosotros. Esta es la cristología de San Juan. Y por lo tanto, de ahí también va a derivarse el modo de vincularnos con este verbo hecho carne, con Jesucristo. La respuesta que se espera de los que se encuentran con él, con Jesús, con Jesucristo, es la fe. Es la fe que se expresa como la adhesión. Entonces, cuando alguien se encuentra con Jesús, lo que se espera es que se adhiera desde la fe a Jesús. Por ejemplo, Juan 3, 16, que allí lo tenemos. Tenemos varios textos, vamos a leer solamente algunos, pero para confirmar esto que estamos diciendo. 3, 16, nos dice, Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, la fe, el creer en él, es la adhesión a Jesucristo, a la vida eterna, a lo que nos propone Jesús en vinculación con el Padre. 5, 24, también la misma idea, pero hay muchísimos textos que demuestran esto. Dice 5, 24, Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. 12, 44, 50 Dice, Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y ahí continúa, pero siempre esta adhesión desde la fe, y esa adhesión desde la fe es la que nos hace discípulos, discípulas de Jesús. Entonces la fe, joánica, digamos la tradición joánica, se ubica en una intensa proximidad con la condición de discípulo. El que cree en él, se adhiere a él, se adhiere a su proyecto, y es su discípulo. Discípulo o discípula. Al respecto nos dice, Carmen Bernabéu Vieta, que es la que antes les mencioné, dice, Seguir a Jesús, creer en él, traer otros a la fe en él, amar como él amó, y permanecer en él, son algunos de los rasgos del discípulo que aparecen a lo largo del evangelio. Personificado, tanto en varones como en mujeres. Acá no es si es varón o si es mujer, sino si cree en él, si se adhiere por la fe a Jesucristo. Entonces acá nos pone varias características. Seguirlo a Jesús, creer en él, traer a otros a la fe en él, o sea, comunicarlo, anunciarlo, amar como él amó, permanecer en él. Son algunos de los rasgos del discípulo. Acá podríamos hacer como un análisis o un examen de nuestra vida, si estamos viviendo como discípulos de Jesús, según lo que nos presenta el evangelio de San Juan. Seguimiento, traer a otros a la fe, amar como él amó, permanecer en él. De hecho, en la tradición joánica, la figura por excelencia es un discípulo. Él dice el discípulo que Jesús amaba, el discípulo amado. No quiere decir que este evangelista quiera negar la existencia de apóstoles en la historia cristiana, sino que enfatiza el estatus de discípulo, del que todos los cristianos disfrutan. Y dentro de este estatus, lo que confiere la dignidad es el amor de Jesús. Entonces, aquí el discípulo es el que adhiera al proyecto de Jesús y ama como él amó. Como él ama. No es que está negando que hubiese apóstol, no, sino que pone la fuerza en el discipulado. Entonces dijimos que el discipulado implica adhesión creyente a Jesús. Lo primero es como adhesión inicial en términos de acercarse a él, ¿no? Lo primero es acercarnos a él, como lo expresa Juan 6.35. Juan 6.35 Dice así, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Lo primero es esta cercanía a él. Si creemos en él, nos acercamos a él, ¿no? Pero después también es como una adhesión permanente. Lo primero es un acercamiento, pero como adhesión permanente se expresa en términos de seguimiento. Lo primero es una adhesión como un acercamiento. Ese acercamiento me lleva a un seguimiento. Si adhiero a él, entonces lo voy a seguir, ¿no? Y aquí tenemos muchísimos también textos en el Evangelio de Juan. Juan 1.37 nos dice cuando se encuentra con los discípulos, los primeros discípulos que Jesús llama, dice los dos discípulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Hay un acercamiento y por ese acercamiento, por esa adhesión, entonces se expresa el seguimiento. También del mismo capítulo, del capítulo 1, versículo 38, dice Él se dio vuelta y viendo que los seguían, les preguntó ¿qué quieren? Entonces vio que los seguían, se adhirieron a él y los seguían inmediatamente. Bueno, hay varios textos, vamos a leer otro de otro capítulo, por ejemplo, capítulo 18.15 que nos dice cuando estamos acá ya en la negación de Pedro, cuando ya habían arrestado a Jesús y dice entre tanto Simón Pedro acompañado de otro discípulo seguía a Jesús. fíjense ya pasó estábamos en el capítulo 1 ahora ya estamos en el capítulo 18 pero estamos hablando de que este seguimiento, después bueno, ahí hubo un dejar de seguir pero en este caso Pedro también, hubo una adhesión a Jesús y los siguió. Ahí vamos a ver también entonces que hay varones y mujeres que adhieren y los siguen. tanto de una manera ¿no? del acercamiento solamente o del modo de la adhesión a Jesús el amor es lo fundamental ¿no? Entonces la comunidad se constituye como un discipulado de iguales mediante el amor con que se aman los unos a los otros como que el distintivo que él mismo lo dice Jesús lo dice es el amor ¿cuál es el lo que caracteriza a la comunidad es de los discípulos de Jesús es el amor? La tradición juánica enfatiza la relación personal con Jesús y a través de él con el Padre esta este encuentro personal esta relación personal de Jesús y a través de él con el Padre es lo que permite posibilita amarse unos a otros al estilo de Jesús entonces ese es el amor personal de Jesús con Jesús y a través de él con el Padre esta importancia del discípulo y de la relación personal que establece con Jesús se refleja en el personaje símbolo del discípulo amado que permanece innominado o sea no tienes nombre quizá para poder representar mejor a todos los discípulos de Jesús y a los que estos deben aspirar el discípulo amado puede ser cualquiera que adhiera a Jesús que lo siga que genere que crea este vínculo que cultive este vínculo con él y a través de él con el Padre y que por eso ame en la comunidad si eso es así podemos decir que todos somos ese discípulo amado discípula amada ¿cuál es el papel de las mujeres en la tradición juánica? bueno en relación con las demás tradiciones del Nuevo Testamento la tradición juánica concibió su fidelidad a los orígenes vinculada estrechamente al seguimiento entonces como dijimos el ser discípulo de Jesús se convirtió para ellos y para ellos en el núcleo de su fe cristiana como que no se separaba si creían en Jesús o su discípulo o su discípula esto mismo les dio una enorme audacia al ver el papel de las mujeres dentro de la estructura eclesial el reconocimiento de las mujeres como discípulas cualificadas del maestro es propio de la eclesiología juánica también la importancia de las mujeres en la comunidad juánica se advierte como decíamos antes en este lugar dentro de los modelos singulares que hay por ejemplo hay varias narraciones que tienen a mujeres como protagonistas el evangelismo por ejemplo encontramos en 2.1.19 2.1.11 4.1.42 todos esos textos entonces nos hace suponer que el lugar de ellas de las mujeres en la comunidad juánea era importante y también era necesario como el de los varones entonces hay muchísimos muchísimos textos muchísimas narraciones que tienen a mujeres como protagonistas por ejemplo en Juan 2 que ahí recordamos en el texto del evangelio de Juan capítulo 2 y de los versículos el 1 en adelante pero para recordar nada más que tenemos allí las bodas de Caná donde estaba María donde estaba María una mujer que que acompañó que estaba ahí prestando su servicio en las bodas bueno hay 2.1 al 11 tenemos ese evangelio por ejemplo 11.21.27 solamente los menciona pero para que veamos que son 11.21.27 que después lo vamos a a compartir más es el de la resurrección de Lázaro donde está Marta y donde está María las hermanas de Lázaro después en Juan estoy mirando algunos textos pero ustedes después pueden mirarlos todos Juan 19 del 25 al 27 Juan 19 25 al 27 cuando está junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofás y María Magdalena y también estaba allí el discípulo que Jesús amaba es decir que al pie de la cruz también están las mujeres entonces en todo el evangelio vamos a encontrar muchos textos que nos hablan de que tienen mujeres como protagonistas como decíamos este comienza y finaliza el ministerio público San Juan en su evangelio comienza y finaliza con relatos concernientes a mujeres al comienzo está María la madre de Jesús que vimos recién en el capítulo 2 María en las bodas de Caná y al finalizar casi también María de Betania cuando anuncia la resurrección también cuando están al pie de la cruz cuando se encuentran con Jesús resucitado entonces en cada uno de los textos vamos a encontrar tanto al principio en el medio y al final a mujeres al lado del fariseo Nicodemo por ejemplo sitúa a la samaritana Nicodemo que el que había ido de noche a verlo a Jesús una persona inquieta que quería saber bueno también está la samaritana que es una persona inquieta que quería quería escuchar que sabía que empezó a escucharlo a Jesús allí junto al pozo junto a la confesión cristológica de Pedro cuando dice tú eres el Mesías la de Marta que ahora la vamos a ver con más detalles pero como que siempre encontramos frente a personas que importantes también mujeres importantes como narraciones del Evangelio de Juan cuatro mujeres y el discípulo amado que permanecen al pie de la cruz como leímos recién María de Magdala que es no sólo la primera en dar testimonio de la tumba vacía sino también es a la primera que se le aparece Jesús resucitado entonces vemos que en los puntos cruciales de la narración las mujeres aparecen como discípulas ejemplares y testigos apostólicos decíamos que al inicio de la vida pública María al final de la vida pública María de Betania después al pie de la cruz en la resurrección en distintos momentos de las narraciones del Evangelio de Juan encontramos mujeres si bien el discipulado y el liderazgo de la comunidad juánica incluyen a mujeres y a varones y el discipulado de las mujeres es ejemplo tanto para unos como para otros es sorprendente que el evangelista les conceda a las mujeres un papel tan importante en la narración vamos a ver algunos ejemplos de estas mujeres que aparecen en el Evangelio de San Juan por ejemplo la samaritana la samaritana tenemos el texto en Juan 4 es bastante largo es extenso porque el diálogo de entre ellos fue extenso no lo vamos a leer pero está en el capítulo 4 desde el versículo 1 y siguientes hasta el 42 y 2 es una hermosa narración que muestra esto la disposición de la samaritana frente a Jesús que es la de una discípula que pregunta se deja guiar y aprende del maestro frente a Jesús que estaba necesitado también que tenía sed que pide agua como ese diálogo se va profundizando junto al pozo y como ella empieza a descubrir que él era el agua viva pero va haciendo todo un proceso en ese diálogo hasta que ella va descubriendo a Jesús discute dice con Jesús cuestiones teológicas porque habla de la esperanza mesiánica propia de los samaritanos del mesías profeta hablan del lugar de culto y se va abriendo a Jesús hasta que deja el cántaro y va corriendo a la ciudad a contarle a los demás esto es hermoso si recordamos lo que habíamos visto recién cuál era el esquema del verdadero discípulo discípulo esta adhesión a Jesús el amarlo el transmitirlo a otros el permanecer en él todo eso lo vemos en ella ella no solamente que lo descubre en ese diálogo lo descubre dialoga con él pregunta comparte y después se abre a compartirlo con otros va a anunciarlo a otros deja el cántaro deja aquello que era lo que iba a hacer iba a buscar agua el recipiente en el que iba a llevar el agua lo deja descubre algo mucho más profundo más importante que le llena el corazón por eso sale sin el cántaro ya ella misma es el cántaro porque descubrió el agua viva deja el cántaro y este gesto también recuerda a los discípulos que cuando son llamados en los evangelios sinópticos dejan dejan aquello que hasta ahora era muy importante las redes dejan la barca dejan digamos las herramientas de su labor cotidiana ¿para qué? para seguirlo a Jesús para adherirse a su persona a su proyecto a sus promesas y ella va a anunciar va a anunciar y a dar testimonio sobre Jesús es decir ella después que lo descubre deja el cántaro va corriendo dice no será el Cristo no será él entonces nos dice que por su testimonio muchos llegaron hasta Jesús y oyendo su palabra creyeron en él no se queda con esa buena noticia con esa alegría sino que va a transmitirlo ese es el verdadero discípulo va a comunicar esta buena noticia pero no solamente la comunica la mujer aquí aparece con el papel típico del discípulo testigo en Juan llevar a otros a Jesús para que tratando con él y escuchándole crean ellos a través de ella creen en Jesús es muy hermoso ese texto sí lo voy a leer que es la última parte donde dice todo es hermoso pero vamos a leer esta última parte donde dice después que ella fue fue corriendo dice muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba me ha dicho todo lo que hizo hice por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo qué hermoso ¿no? llegó a comunicarlo de tal manera que ya ellos no creían ya solo por ella sino que creyeron porque ya escucharon a Jesús ella fue esa intermediaria ese testigo que dio testimonio de lo que ella había vivido y por eso muchos creyeron en Jesús aquel pueblo cree por su palabra entonces estamos ante un acontecimiento sin precedentes aquella mujer se convierte en discípula de Cristo es más una vez instruida anuncia a Cristo a los habitantes de Samaría de modo que también ellos lo acogen con fe inmediatamente y allí está el texto que acabamos de leer dicen los biblistas en este texto que es muy significativa la expresión griega que se utiliza para aludir a ello esto de que creen por la palabra de la mujer después creen ya porque ven a Jesús porque creen en él aparece después en la oración de despedida de Jesús el mismo término para aludir a sus discípulos cuando Jesús lo que se conoce por la oración sacerdotal en el capítulo 17 hay una parte en el versículo 20 del capítulo 17 que dice no ruego solamente por ellos sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí gracias a su palabra creerán en mí está hablando de los discípulos por todos los que creen en él es la oración que antes ya había rezado por eran tuyos me los diste por ellos me consagro para que ellos también sean consagrados en la verdad pero después hay una parte que es la oración de Jesús por los que creen en él los que van a creer en él a través de los discípulos digamos entonces dice no ruego solamente por ellos sino también o sea por sus discípulos actuales digamos en ese momento sino por los que gracias a su palabra creerán en mí vieron que hermoso serían los que a través de sus discípulos iban a creer en Jesús entonces aquí esas palabras dice que los entendidos que usan los mismos términos la expresión griega que se utiliza allí para aludir a sus discípulos entonces es evidente porque los dos son textos de Juan es evidente que el evangelista está utilizando la misma expresión para referirse a esta mujer y a los discípulos nos dice Brown una actitud similar podemos encontrarla en el capítulo 17 donde Jesús ruega para que los que crean en él por la palabra de sus discípulos puedan estar con él para ver y contemplar su gloria que está un poquito más adelante de lo que acabo de leer es 17 24 Padre quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté para que contemplen la gloria que me has dado porque ya me amabas antes de la creación del mundo entonces ruega por los discípulos por quienes van a creer a través de los discípulos y también para que para que estén conmigo donde yo esté esta parte entonces de de la oración sacerdotal tiene la misma expresión en griego utilizada para la samarita podemos entonces decir que vemos en ella una verdadera discípula una verdadera discípula que anuncia que otros creen en Jesús a través de ella después también Marta y María recuerdan que Marta María y Lázaro son presentados en el evangelio de Juan como amigos de Jesús a quienes él amaba son sus verdaderos discípulos y él es su maestro él estaba él pasaba momentos compartiendo con ellos en su casa en Betania vamos a ver por separado a Marta y a María Marta apenas recibe la revelación y expresa su fe en la palabra de Jesús va a llamar a María vamos a recordar en qué contexto Marta bueno Lázaro el hermano de Marta y de María estaba enfermo por eso mandan a llamar a Jesús Jesús no viene inmediatamente Lázaro fallece Lázaro muere y Jesús va después cuando va Jesús son unas palabras muy hermosas cuando va Jesús Lázaro estaba muerto y se encuentra con Marta está en el capítulo 11 toda la resurrección de Lázaro está en el capítulo 11 vamos a leer el versículo 20 desde el 20 dice al enterarse de que Jesús llegaba cuando ya Jesús venía Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le respondió sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? ella le respondió sí Señor creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que debía venir al mundo aquí entonces Marta recibe esta revelación de yo soy la resurrección y la vida luego expresa su fe en la palabra de Jesús dice sí creo creo o sea a pesar del dolor de la muerte del hermano de Lázaro ella sabe que él es la resurrección y la vida y cree en él o sea adhiere a él cree en Jesús entonces después que dice sí Señor creo miren qué hermosa esta esta profesión de fe sí Señor creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que debía venir al mundo inmediatamente en el versículo 28 dice después fue a llamar a María su hermana de manera análoga a como Andrés y Felipe llamaron a Pedro y a Natanael en el capítulo 1 versículo 40 cuando Jesús llama a los primeros discípulos también Andrés y Felipe Andrés y Felipe llaman a Pedro y a Natanael a otros dos que estaban allí le dicen hemos encontrado vení que hemos encontrado al Mesías entonces para que nos demos bien cuenta vamos a leerlo Juan 1 40 dice uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés el hermano de Simón Pedro al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que traducido significa Cristo entonces lo llevó a donde estaba Jesús y lo mismo hizo Pedro y a Natanael lo llamaron enseguida encontramos al Mesías y lo fueron a llamar aquí Marta la hermana de María dice va a llamar a María Marta la va a llamar y que le dice estas palabras tan lindas el maestro está aquí y te llama entonces Marta da su profesión de fe hace su profesión de fe y llama a su hermana María que se había quedado en la casa el maestro ya le llama maestro el maestro está aquí y te llama ¿cuál fue la respuesta de María? se levantó rápidamente y fue a su encuentro entonces el maestro la llamó y fue a su a su encuentro seguimos entonces con Marta ella es aquí la discípula amada de Jesús en esta primera parte ¿por qué? porque se hace portavoz de la fe mesiánica de la comunidad ella confiesa su fe mesiánica como respuesta a la revelación y al reto de Jesús porque Jesús le dice ¿crees esto? y bueno y su confesión es paralela a la de Pedro cuando Pedro también hace una confesión cristológica en el capítulo 6 de Juan Juan capítulo 6 dice lo siguiente 66 desde este momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo Jesús le preguntó ¿también ustedes quieren irse? Pedro le respondió Señor ¿a quién iremos? era el texto del domingo pasado del domingo Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y sabemos que eres el santo de Dios en este caso la confesión paralela a la de Pedro en el evangelio de Juan pero también es una confesión cristológica en el más pleno sentido mesiánico de Juan que Jesús es el revelador que ha bajado del cielo tal como lo confesó también Pedro de Cesarea de Filipo en los sinópticos sobre todo en Mateo en Mateo 16 15 19 también Pedro hace una profesión de fe bueno acá se compara es análoga la confesión de fe de Marta con el evangelio de Mateo capítulo 16 versículos 15 al 19 dice y ustedes y ustedes les preguntó ¿quién dicen que soy yo? tomando la palabra Simón Pedro respondió tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Jesús le dijo feliz de ti Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo entonces hay una respuesta análoga con la confesión mesiánica de Pedro en el evangelio de Juan y también con la confesión de Pedro en cesarea de Filipo en los sinópticos especialmente en Mateo que es la que acabamos de leer o sea que Marta hace esta confesión cristológica entonces Marta representa la fe apostólica plena de la comunidad de Juanica papel análogo desempeñado por Pedro en la comunidad de Mateo después de su confesión esta mujer como es habitual en los testigos y discípulos en Juan lleva a su hermana a Jesús transmitiéndole su llamada el maestro está ahí y te llama María ¿qué hace? dijimos que va inmediatamente ¿no? María de Betaña ejemplifica la práctica correcta del discípulo también se la presenta como la discípula amada a la que el maestro ha llamado explícitamente porque es llamada y su respuesta es positiva ella dice que acude rápido corriendo entonces tenemos la confesión cristológica de Marta el discipulado con esta respuesta rápida de María entonces la confesión cristológica y el discipulado abren camino a la resurrección de Lázaro y otros acabarán creyendo en Jesús acá vemos otra vez el mismo esquema cuando descubren a Jesús lo anuncian lo anuncian a otros y otros creen en Jesús a través de su testimonio y de sus palabras porque en el evangelio en el capítulo 11 45 también nos dice que otros creyeron 11 45 de San Juan al ver lo que hizo Jesús muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él entonces muchos creyeron en él es ella misma la que realiza un acto simbólico María de Betania es la que realiza un acto simbólico en el mismo escenario de Betania con los mismos protagonistas recuerdan cuando Jesús es invitado a una cena y en ella María unge con perfume muy caro con un perfume muy caro los pies de Jesús entonces esta María esta discípula amada que cuando Jesús la llama en el contexto de la muerte de Lázaro de la resurrección de Lázaro acude porque el maestro está ahí y te llama también ella es la que en otro momento Jesús unge los pies de Jesús con un perfume muy caro y en el Evangelio de Juan este gesto se sitúa decíamos antes en la transición ¿se acuerdan? bueno Juan sitúa este gesto la víspera de la entrada mesiánica en Jerusalén entonces con esto adquiere un significado claro que María declarada discípula en el capítulo anterior como dijimos porque el maestro está aquí y te llama reconoce a Jesús como el Mesías entonces es un gesto que tiene mucho significado también por el lugar donde está es decir es cuando Jesús estaba por ya entrar en Jerusalén entonces María de Betania parece anticiparse a la última cena en que Jesús lava los pies a los discípulos y Jesús cuando lava los pies a los discípulos le dice que hagan lo mismo unos con otros acá nos dice que la unción de los pies por María recuerda el relato de la unción de los sinópticos pero en la tradición juánica el nombre de la mujer no ha sido olvidado pues si ustedes buscan esos textos bíblicos que están allí dice una mujer pero en este caso dice quien era esa mujer dice María entonces que permanece el nombre de esta discípula en este caso la tradición juánica mantiene el nombre de quien ha derramado el perfume que ha ungido los pies de Jesús antes de subir a Jerusalén entonces con su gesto María se ha adelantado a realizar lo que Jesús pedirá a sus seguidores porque en la última cena los discípulos Jesús dice que los discípulos deben ser servidores en la comunidad dice hagan ustedes lo mismo hagan esto es decir con su gesto María se adelantó a lo que después Jesús también va a pedirle a todos sus seguidores que los discípulos deben ser servidores en la comunidad que se laven los pies unos a otros decía Jesús en el lavatorio de los pies es decir que el discipulado también se caracteriza por el servicio esto también lo vimos en los sinópticos seguir y servir también vemos encontramos en el evangelio de Juan mujeres al pie de la cruz que yo lo leí hace un ratito Juan menciona a los pies de la cruz a cuatro mujeres su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena como testigos de la hora que Jesús había anunciado a lo largo de su evangelio en varios momentos Jesús dice la hora no ha llegado o va a llegar la hora ahora llegó la hora que era estando en la cruz entonces estas cuatro mujeres junto al discípulo amado fueron los que permanecieron al pie de la cruz en la hora ni María la madre de Jesús ni el discípulo amado son mencionados por su nombre en este caso cuando están al pie de la cruz al igual que en el capítulo 2 que hablábamos de las bodas de Caná allí Jesús llama a su mamá la llama mujer al igual que en el capítulo 2 se la llama mujer presentándola como una de las discípulas apostólicas es decir en el capítulo 2 dice mujer no ha llegado la hora ahora está en la cruz y también la llama mujer ahí tienes a tu hijo además con la muerte de Jesús se constituye una nueva familia formada por hermanos y hermanas por eso también puede ser que en este evangelio no tiene nombre digamos el discípulo amado y tampoco María que está al pie de la cruz dice mujer ahí tienes a tu hijo vamos a compartir esa partecita dice al ver al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo mujer aquí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa como que en la cruz se constituye para Juan esta nueva familia formada de hermanos de hermanas entonces es una mujer y un hombre que estaban al pie de la cruz como modelo de los propios de Jesús su verdadera familia de discípulos el discípulo amado representa a los discípulos de Jesús que habiendo dejado todo reciben ahora una nueva comunidad familiar como dice Marcos casas hermanos hermanas hijos y en el mundo venidero vida eterna es decir la nueva familia de Jesús se constituye con el discípulo amado con la madre de Jesús quienes han dejado todo y han seguido a Jesús bueno y también tenemos a María Magdalena en el Evangelio de San Juan ella es la mujer que a pesar del dolor busca a Jesús y lo encuentra reconoce a Jesús cuando este la llama por su nombre y nos recuerda Juan 10 se acuerdan cuando el ejemplo que Jesús pone la parábola del buen pastor que las ovejas reconocen al pastor por su voz y después afirma que sus ovejas reconocen su voz después de la parábola dice mis ovejas conocen mi voz entonces si María Magdalena allí cuando estaba buscando a Jesús escucha la voz de Jesús y lo reconoce significa lo reconoce como maestro lo reconoce porque ya tenía un vínculo con él si no no conocería su voz entonces afirma María Magdalena es reconocida como uno de los suyos pues Jesús la llamó por su nombre y ella reconoció su voz la respuesta de María Magdalena es la propia del verdadero discípulo reconoce a Jesús resucitado como maestro ella le dice Raboní así buscando a su maestro se convierte en la principal testigo de la resurrección otra vez entonces después de esa experiencia profunda de encuentro búsqueda encuentro anuncio para que otros crean del discípulo amado se dice que vio y creyó porque eso también lo tenemos en el evangelio vio y creyó pero él es testigo de la resurrección en el sentido de que él vio la tumba vacía cuando él llega ve la tumba vacía dice que vio y creyó y por eso puede anunciarlo y alentar de este modo a la comunidad replegada por el miedo a los judíos entonces ella es testigo de la persona del resucitado el discípulo amado de la tumba vacía vio y creyó sin embargo ella es testigo del encuentro con el resucitado por eso puede alentar a la comunidad por eso enseguida va a anunciarlo y esta comunidad que todavía estaba replegada por miedo respondiendo María se reconoce a sí misma como discípula entonces concluyendo ya estamos en el final podemos decir que las mujeres se presentan en este evangelio en lugares claves las funciones que desempeña son cruciales para la vida de la comunidad porque son testigos discípulas cuyo testimonio lleva a otros a la fe en Jesús su acción es creatividad gracia amor plenitud de poder en cuanto que dinamis es ese poder que en griego es un poder desde la vulnerabilidad son mujeres vulnerables que van al encuentro del Señor vemos que las discípulas aparecen con un rol activo en la comunidad en cuanto a la misión y también en cuanto a la reflexión porque ya vimos tanto en Marta como en la samaritana hay una reflexión también se descubre un cierto liderazgo sus roles son de responsabilidad de testimonio y misión y pertenecen a la comunidad familiar de Jesús podemos decir que viven plenamente el discipulado siguiendo a Jesús adhiriendo a su proyecto el amor como vinculación personal con Jesús es la señal de los auténticos discípulos arriesgándose en correr las mismas consecuencias que el maestro y anunciándolo a los demás para que todos sean partícipes de este camino entonces el amor como vinculación personal con Jesús es la señal de los verdaderos auténticos discípulos bueno hasta ahí entonces vemos que hubieron mujeres discípulas en el evangelio de Juan vimos también en los otros evangelios de esta manera vamos como cerrando este curso en el que quisimos visualizar a las mujeres en los cuatro evangelios descubriendo que en todas ellas hubieron mujeres que siguieron amaron sirvieron y anunciaron a Jesús que es la invitación para hoy hombres y mujeres que queremos seguirlo de la misma manera y bueno al final le puse son varias placas que las voy a pasar para que queden con la bibliografía la finalidad de esto es que ustedes si quieren seguir profundizando el tema hay muchísimo material entonces pueden seguir haciéndolo leyendo algunos de estos libros o algunos de estos artículos las voy a ir pasando son varias hay documentos eclesiales hay obras específicas en las que ustedes van a ir descubriendo de lo que yo fui sacando alguna parte alguna reflexión alguna idea para seguir que dan ganas de seguirlo profundizando también hay algunos que están en internet es el que sigue por ejemplo bueno este de Jusle Fiorenza en memoria de ella una reconstrucción teológico feminista de los orígenes del cristianismo muy bueno bueno las discípulas de Jesús de Tepedino Peysen es sociología del movimiento de Jesús el nacimiento del cristianismo primitivo también las mujeres seguían a Jesús de Tunk bueno hay muchos después hay algunos artículos que a uno de ellos me referí hoy pero también hay algunos de Dolores Alexandre de Bernabéu Pieta que es lo que hoy vimos el discipulado de iguales en la tradición del discípulo amado bueno tienen para entretenerse y después acá este obras generales de internet estos artículos que el segundo es lo que yo también hoy les decía las mujeres discípulas en el evangelio de Juan que está en internet yo hoy chequeé y todavía sigue estando así que es muy interesante para que lo puedan seguir profundizando bueno siendo 20 31 quería compartirles también por qué había elegido esta foto que puse al principio y al final de cada encuentro me parecía que también era muy inspiradora porque es una mujer como en tres posturas y creo que el encuentro con Jesús en los evangelios nos demuestran justamente eso que la mujer muchas veces estaba más sometida más en su hogar en el ámbito más privado y cómo Jesús las comenzó a dignificar a mostrarle su poder su potencial sus valores y se fue poniendo más de pie de a poquito hasta llegar a ser más plenas por eso me gustaba esta postura de esto medio postrado medio sometido al hacer un proceso de irse erguiendo y también después de poder desplegarse plenamente ahí ya está como derramando flores y con mucho color mucha vida eso expresa o interpreto que expresa la imagen por eso también lo quise poner porque me parece que es el proceso que vivieron las discípulas de Jesús en los cuatro evangelios tantas mujeres que se sintieron atraídas y cautivadas por este mensaje de Jesús por esta presencia de él por la vida de él por todo lo que emanaba de él pero que hoy también siguen muchas mujeres junto con los varones tratando y deseando hacer este proceso que lleve a planificarnos y a vivir mejor en el seguimiento de Jesús así que bueno muchísimas gracias por estos encuentros y deseo de corazón que puedan seguir profundizando y también que nos lleve a la vida que podamos seguir con alegría desplegando lo mejor de nosotros en el seguimiento a Jesús que hoy nos invita y nos convoca en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén